Para tener un cuerpo saludable y bien ejercitado, no necesitamos buenos propósitos. Necesitamos una zona de entrenamiento. Un espacio para ejercitar mente y cuerpo. Zona de entrenamiento, con Ariel Eguizamón. El trail running es un deporte que consiste en correr fuera de pista, por senderos de montañas, huellas, rastros o caminos secundarios, a través de montañas, cerros y montes, cruzando arroyos y ríos con grandes trepadas y abruptas bajadas. Se diferencia en los maratones y el senderismo, en que por lo general se lleva a cabo en lugares más agrestes, muy a menudo en terrenos montañosos, con grandes pendientes, donde se asciende y desciende continuamente. Por ello, tanto la naturaleza del terreno como el desnivel de recorrido, además de la distancia, son dos características fundamentales de un recorrido de trail running. A diferencia de las carreras a campo traviesa, en esta última se corren distancias más cortas, rara vez más de 12 kilómetros, mientras que el trail running no se tiene un límite de distancia claramente definido, exigiendo al corredor a rutas más largas. Continuamos aquí en zona de entrenamiento, en zona 3, en el 91.5 de FM, los teléfonos en cabina. 3122-4200, 3122-4266, les decía, el día de hoy, y lo acaban de escuchar también, estaremos hablando de trail running, y algunos se preguntarán, ¿y de qué se trata? Entonces, por eso quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, para que conozcan un alternativo que yo creo que para todos los que ya están metidos en esto, de andar corriendo carreras, participar en carreras de 5, 10 kilómetros, medio maratones, maratones algunos, y que buscan algo quizás más intrépido, o nuevas opciones para entretenerse, o para mejorar su rendimiento físico, claro está, esto creo que les va a interesar a muchos de ustedes. En primer lugar, quiero saludar a Marco Márquez. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Vamos a saludar y también darle la bienvenida a Luis Guillermo González. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Todo en orden. Y a Marcos Ferro, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Nomás les voy a pedir que se aproximen bien el micrófono, para que la gente los pueda escuchar fuerte y claro el día de hoy. A ver, ¿quién es el primero que se avienta a explicarle a la gente de qué se trata esto del trail running? Bueno, creo que el más indicado, el más explotado de cabello. Es que no tenga asiento raro. Que sientas como en casa. Este, sí, el trail running nosotros también lo llamamos carrera de montaña y básicamente consiste en correr por veredas, campo traviesa o por terracerías en montaña o en el campo a pie, ¿no? Carrera pedestre. ¿En cuánta, de cuánta distancia estamos hablando? ¿Hay de distintas distancias o hay algunas que ya estén estipuladas y marcadas y generalmente el promedio de las carreras se desenvuelven en esa distancia? Hay diferentes clasificaciones, podría decirse, dentro del trail running o de carrera de montaña. Carreras cortas no tienen una denominación como tal, o sea, en cuestión de 5 o 10. Pero carreras más largas que superan los 42 kilómetros, 192 metros, que es la distancia oficial del maratón. Oficialmente las carreras que superan eso se consideran ultramaratones. Entonces, en ese sentido se podría conocer como ultra trail running. Actualmente las carreras que tienen como 50 kilómetros o 60 se les dice super maratón y las que llegan como a 80, 90 o más son los ultras. Pero en general arriba de 42, cualquier carrera se podría considerar un ultra trail. Y las carreras que se realizan a mayor altitud se las conoce como sky running también. Marco, ¿quiénes son los que más se acercan a practicar este tipo de carrera? Yo creo que, bueno, es un deporte que está creciendo muy rápido. Y aquí en México y en Guadalajara o Jalisco sobre todo, la gente que nueva o que practica este deporte, creo que son personas que vienen corriendo de pista, de calle, venían haciendo triatlón o ciclismo y que quieren probar algo nuevo, pues con una disciplina llena de adrenalina, pues muy mágica, porque como se realiza dentro de la montaña, está de naturaleza, no tienes como que una regla básica, digamos, un estándar. Eso es algo nuevo y es creo que la gente, pues en realidad gente que viene a practicar otros deportes, digo diversos, es por ahí, por los que están acercándose y entrando más a la carrera de montaña o el trail running. Y tú y yo nos habías acompañado precisamente, creo que hablando de carreras, exactamente. Exactamente. Sí son muchos los que como tú quizás se acercan a esta modalidad para, no sé si para hacerlo ya de manera continua, pero por ejemplo, ¿saben qué? Ya corrí, no sé, en este año 20 carreras de 5 kilómetros o de 10 kilómetros. Pues voy a probar algo distinto. Si hay muchos que se les despierte ese interés por hacer algo un poquito distinto y quizás más osado que una carrera convencional en una calle tradicional aquí en la ciudad. Claro, como lo dijo Marco, de otros deportes se están migrando a la montaña porque tiene más magia. Es algo donde vas viendo un escenario totalmente distinto, no vas viendo lo mismo que vas viendo a diario cuando circulas en un auto. Aparte el ambiente que se maneja en las carreras siempre es como más sincero, más de camaradería. Es un ambiente muy distinto que tendrían que vivirlo y los invitamos a que se acerquen. Se están organizando muchas carreras hoy en día porque está creciendo mucho este deporte. ¿Qué consejos se les da a las personas que luego de haber corrido por los 5, los 10, el maratón, hay que adaptarse luego a estas carreras? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué consejos se les da en el calzado o algo? ¿Cuáles son las adaptaciones que tienen que hacer? Bueno, si el calzado es distinto del calzado de pista o de calle, porque tiene un diferente agarre. La indumentaria, no importa qué indumentaria utilices, puedes utilizar desde shorts. Hay personas que corren con sus puros shorts, sin camisa, como Tarzán. Otros corren como si fuera, mira, la luna. Simplemente los consejos serían siempre llevar hidratación y acercarte a alguien que ya haya corrido en la montaña, que ya esté corriendo en la montaña. ¿Por qué? Porque si te vas a una ruta que no conoces, pues puedes por ahí perderte y a lo mejor una insolación, una deshidratación. Que te acerques a alguien que ya está corriendo y que siempre cargues tu hidratación y un calzado adecuado. Marcos, en este caso, por ejemplo, para personas, supongamos, que dicen Ah, me gusta la idea de comenzar a correr, quiero empezar a salir de correr. Si es buena opción que esto sea lo primero, si por ejemplo dicen Ah, pero me quedo cerca de la montaña, pues voy y corro en la montaña. Si es buena opción meterse de plano en esto, o quizás mejor sería, no sé, adaptarse a una carrera convencional, probar en otras modalidades antes de esto. Y más que nada, mi pregunta va referida a dos cosas fundamentales. Uno, el tema de la seguridad por ser en montaña, y el otro el tema del terreno, o sea, porque personas a lo mejor que no tienen su cuerpo acostumbrado a exponerlo a cierto grado de resistencia, quizás el hecho de correr o caminar o trotar entre piedras sea más fácil que una lesión en el tobillo, que una lesión en la rodilla. ¿Sí puede ser una buena opción de inicio o no? Sí, sí puede ser una buena opción de inicio, sin duda. Por supuesto, como vos lo decías, hay gente que se adapta más fácilmente a ciertas...